Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Primeramente quiero daros las gracias por la evolución en seguidores de estas últimas semanas. Directamente quiero hacer vídeos bastante constructivos y didácticos y hoy, principalmente, tal y como estáis viendo en la imagen, voy a hablaros de un prototipo que revolucionó directamente el mundo de automoción en 1993, que es el Audi ASF Concept de 1993. ¿De acuerdo? Pues este modelo, el Audi ASF Concept, ¿de acuerdo? ASF porque es Aluminium Space Frame, que era un nuevo tipo de carrocería, que más tarde vamos a entrar en detalles. Primeramente quiero comentaros que este vehículo se presentó en el Salón de Frankfurt de 1993, en el IAA que se denomina. Directamente salía como sustituto del Audi V8, aunque era un Concept Car, y su diseño exterior se basaba en prototipos lanzados años posteriores, que entraremos en más detalles en futuros vídeos, como era el Audi 4 Spyder, de 1991, y el Audi A4, también de 1991. Vemos que su carrocería era una carrocería que, aparte de tener un nuevo diseño, a lo que estaba acostumbrado Audi hasta entonces, había sido parado el proyecto a mediados de 1991, y es que se había diseñado por Chris Beard y Dirban Blacker para Audi y para el segmento F, directamente el que había destinado este vehículo. Rivales de las características del BMW Serie 7, de la carrocería 32 y posteriormente el E38, y del Mercedes-Benz Clase S W140, eran sus rivales a batir. Referente a estos, contaba con una carrocería que pensaba solamente 249 kilos, con lo cual daba un peso en vacío total del vehículo de 1700 kilos, y era un 40% menos pesado que directamente si hubiera salido en carrocería de acero. Por otro lado, vemos y destacamos una salida de escape única en su parte posterior, pero de doble cola, unos pilotos traseros oscurecidos, y unas llantas de gran diámetro en su exterior. Unas líneas bastante aceptables y directamente bastante elegantes, porque estábamos hablando de un vehículo que iba destinado para el público que iba dirigido, que era un público bastante selecto. Bueno, dicho esto, vemos unas grandes dimensiones de su carrocería, no vamos a entrar en detalles de sus longitudes, pero sí que era un coche de los 5 metros, muy señorial, y era un avance respecto a lo que había estado fabricando hasta entonces, la marca de los 4 aros, ¿vale? Como víamos en vídeos anteriores, de hace semanas, pues el Audi RS2 también justo, el Audi RS2 SEAN, era de esta etapa de Audi, ¿vale? Audi quería entrar sí o sí, pues en lo más selecto, ¿no? Con la entrada de Fernan Pieck a dirigir el grupo Volkswagen, quería posicionarse como una de las marcas a batir, y una marca premium, directamente, que hasta entonces más bien era una marca generalista. Por otro lado, destacar también que estos procesos de desarrollo y fabricación, pues daban también a realizar coches más seguros, ya cumplían una serie de características de formación programada, y en la hora de procesos de fabricación debemos destacar que este coche tenía tan solo 200 puntos de soldadura, aproximadamente, y en algunas puertas de su carrocería, como puede ser el pilar B o C, iba directamente pegado con un polímetro, un polímero de silicona, directamente, ¿vale? Con lo cual, pues a la hora de sustitución o reparación, también lo hacía más eficiente en esa hora. Su frontal lo vemos bastante voluminoso, como comentábamos, que precede una gran parrilla frontal con unas grandes ópticas y una parte con unos labios inferiores que daban sobriedad al modelo y esa elegancia tan destacada en la marca y para lo que iba dirigido este vehículo. Otro detalle a destacar cuando fue presentado es que quería acaparar el 10% de las ventas que tenía este tipo de carrocería en su país, en Alemania, ¿de acuerdo? Los rivales a batir, como decíamos, eran el Mercedes y el BMW, pero directamente también desde Japón teníamos el Lexus LS, la filial de Toyota, que había lanzado ese modelo en concreto cuatro años antes. Y otros rivales a destacar, pues, como los Jaguar XJ, que también eran justo de esa época. Despertó bastantes miradas en el salón de Frankfurt de ese año y no es más que era el prototipo que avanzaba la generación del Audi A8 que contaba con este tipo de tecnología, la ASF que denominaría y brindaría con una chapita en cada lateral, ¿vale? La Audi Aluminium Space Frame y directamente para Audi era el tipo D2 que era el tipo de plataforma que llevaba este vehículo y en cuestión era el tipo 4D para la marca de los cuatro aros. Otro dato a tener en cuenta era su enorme motor, eficiente por otra parte, es curioso que hoy estemos hablando de híbridos eléctricos, ¿vale? Y, pues, en esta época lo que más destacaba eran los vehículos diésel y el grupo Volkswagen, precisamente, fue el pionero en esto. Con lo cual contaba con un propulsor 3.3 TDI V8 Biturbo con 223 caballos y una caja de cambios de seis velocidades que cabe destacar que era uno de los primeros conceptos o modelos de serie que varían este tipo de caja de cambios aunque finalmente, al principio de producción tardó un poco en llegar a este tipo de propulsor eran más comunes los 4.2 de 300 caballos. Por otro lado, destacamos también referente también a su carrocería y volviendo a la carrocería que el 1.8 bueno, es un 1.8 más grueso esta carrocería de aluminio respecto a la de acero, ¿no? Ahora vemos también esa tapa de motor que comentábamos con ese enorme V8, ¿vale? y esos doble turbos que quedan escondidos por detrás de esa tapa ¿vale? vemos también unos aros de Audi enormes que destacan sobre todo pues porque directamente querían dar un nivel de calidad hasta el momento desconocida para la marca, ¿no? recordad que en esa época pues Audi contaba en su catálogo con el Audi 80 que era su modelo base el Audi 100 que más tarde comenzaría a convertirse en el Audi A6 y directamente el Audi Ovecho que ya estaba bastante afasado y que este iba a ser reemplazado por el ASF que más tarde se convertiría en modelo de producción como Audi A8 ¿vale? volviendo a lo referente al espacio interior pues el interior contaba con unos grandes asientos muy lujosos de cuero un buen cuero y buena calidad de cuero ¿vale? primeras calidades de materiales vemos unos asientos eléctricos lástima que la foto sea en blanco y negro porque contaba con un tapizado en este productivo que era de color rojizo ¿vale? y era muy interesante y destacable ver ¿vale? que precisamente sí que salió en la variante de producción y este tipo de tejido era de Audi Exclusive que era cuando Audi Exclusive comenzaba su andadura ¿vale? por otro lado también cabe destacar que aunque hay fotos que no tienen tan buena calidad eh da una imagen señorial como decíamos antes ¿no? y eso también es no solamente en el equipamiento en el tipo de acabado en la construcción pensar que este coche tenía un buen precio inicial y era un referente para la marca ¿no? porque estábamos en el sector premium ¿de acuerdo? entonces quería dar un nivel de exclusividad que quizá otra marca no podría dar en un modelo como esto y directamente bueno cuando hablamos de estos coches pues ya nos viene a la mente otro tipo de 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 carrocería ¿no? otro tipo de acabados pensar que en este mismo año 93 se presentó el Seativisa segunda generación por ejemplo o el Fiat Punto entre otros con lo cual cuando hablamos de este tipo de carrocerías parecía que estaban innovando pues 10 años en la línea del tiempo por ejemplo ¿no? por el tema del equipamiento el confort la seguridad ¿vale? porque eran vehículos para lo que eran ¿no? pues para presidentes del gobierno para dictadores para ministros no sé para altos empresarios la alta sociedad con lo cual se brinda muy bien ¿no? y ya os digo es bastante bonito estos detalles por otro lado debemos destacar que este prototipo tuvo directamente una segunda evolución que vamos a ver en próximas imágenes y es que directamente Audi no se quedó solamente en ese año 93 con el salón de Frankfurt ¿vale? sino que más tarde fue el salón de Tokio y en Tokio sorprendió al mundo con una carrocería más evolucionada del ASF Concept del cual se conocen muy poquitos detalles sobre él ya no te contaba con ese motor V8 que había sido tan famoso en este prototipo y se parecía más a lo que iba a ser la variante de producción del modelo ¿de acuerdo? ¿por qué era más parecido a la variante del modelo? porque llevaba otro tipo de llantas llevaba otro tipo de equipamiento era más de producción el coche porque ya estaba en una fase preproducción digamos ¿qué diferencias había entre uno y otro? pues bien directamente una de las diferencias es que bajo su capó contaba con un enorme motor W12 que estaba en fase de desarrollo para Volkswagen directamente este motor lo conoceréis porque se basa hablaremos más en detalle en otro vídeo se basa en dos motores VR6 ¿vale? con sus culatas a 15 grados unidos entre sí con lo cual este coche rondaba aproximadamente los 420 caballos de potencia con ese tipo de proporciones y directamente era el motor que se construiría bueno o que Volkswagen quería desarrollar no solamente para Audi sino lo que más tarde en un futuro por ejemplo fue Bugatti ¿no? Bugatti con el Bayron y su W16 este es una evolución no deja de ser una evolución de ese motor con la cual cosa pues es curioso porque fue el primer modelo que llevó ese tipo de propulsión como con CKR aquí lo tenemos en estas imágenes primeramente vamos a hablar del exterior contaba con un color vino ¿vale? con sus intermitentes en color naranja que eso sí que cabe destacar que las primeras unidades lo llevan naranja de la 8 sus enormes llantas de 5 palos que le quedaban súper bien y directamente lo veíamos más de producción más más evolucionado en la línea del tiempo claro con este motor pues sí que aumentaba algo el peso aunque los datos oficiales no nos comentan cuánto más evolucionaba el peso este vehículo pero este este modelo que finalmente se retrasó 8 años en el mercado porque no salió hasta el año 2001 con el restyling del Audi A8 ¿de acuerdo? y esos 420 caballos que comentábamos nacía para rivalizar con el Mercedes 600 con el motor V12 con el BMW 750 que también era otro de sus rivales o con los Lexus LS más prestacionales aunque todos sean motor V8 directamente Audi quería ser el rey pensar que en esa época el motor que desarrollaba por ejemplo Mercedes-Benz daba tan solo 396 caballos de potencia y este daba 420 caballos ¿vale? sus llantas pues también eran aluminio pulido como podemos ver en las imágenes eso también es importante luego otro de los detalles que más llamaba la atención era que su interior también ya pasaba más a ser un vehículo de producción contaba con una tapicería de color beige con lo cual daba ese aporte de elegancia al modelo y directamente no fue tan común este prototipo pero sí que cuando nació este concept car pues su intención era conquistar el mercado nipón ¿no? que era el más complicado y donde estaba el Lexus LS que era el rival a tener en cuenta aquí en las imágenes vemos el motor también que tiene efecto pulido con sus 12 cilindros ¿de acuerdo? en posición W como decíamos porque son dos motores VR6 unidos directamente era uno de los motores más complejos tal es así que cuando en 2001 Volkswagen estaba probando el motor de W16 del Bugatti Bayron y que veremos en próximos capítulos se pegó fuego en la fábrica de Volkswagen porque era un motor tan potente que no tenían el sistema preparado para desarrollar ese motor más tarde sí que hicieron una línea de desarrollo y pudieron fabricarlo pero como digo lo veremos en otro episodio este le toca al Audi A8 o al Audi Express Frame Concept directamente vemos también que el capó por la parte interior también es en efecto pulido vemos cosas como los amortiguadores del capó algo impensable en el día de hoy que ya tenemos varilla en casi todos los coches estos detalles no se cuidan tanto y vemos que ya tenía el típico retrovisor de la parte derecha más pequeña que el de la izquierda por motivos de costes sus pilotos taseros también los vemos cambiados lo vemos más acordes al modelo de producción y su interior cuenta con madera que es algo típico en estos modelos básicamente por el mercado que van dirigidos entonces se le daba la máxima calidad al al modelo porque Audi quería hacerse un hueco primeramente con este Audi A8 y más tarde ese camino lo seguirían el Audi A4 que saldría en el 95 como modelo base el Audi A6 que se presentó en el año 97 y por debajo el A4 el A3 que era un modelo base con lo cual con cuatro modelos en tres en tres años Audi consiguió lo que en 10 le había conseguido realizar tanto porque tenía un modelo base bastante bueno de la berlina del segmento D luego tenía una berlina del segmento D bastante bien acabada como puede ser el Audi A6 y luego ya tenía su tope de gama como era el Audi A8 estos primeros Audi A8 pues debemos de tener en cuenta que los hubo de tracción delantera al principio sobre todo los propulsores 2.8 de 193 caballos cuando apareció en mayo de 1994 pero sí que es verdad que el motor más más reconocido cuando hablamos del Audi A8 es el propulsor 4.2 de 300 caballos V8 que directamente había servido pues de desarrollo tanto tiempo la línea del tiempo del Audi A8 porque era un derivado de este y casi hasta hace poco tiempo Audi A8 ha estado utilizando bloques muy similares a estos 4.2 evolucionados por temas de emisiones y tal pero que realmente en muchos componentes seguían siendo esos Audis del 95 otra cuestión a destacar pues es su espacio interior como estamos viendo en las imágenes porque directamente tenían un gran espacio interior era uno de sus puntos fuertes controles en la parte trasera en mandos y directamente para que el ocupante de las plazas posteriores pues tuviera el máximo confort sobre la marcha estábamos hablando que no solamente es que fuera el vehículo más caro de la marca sino que querían dar un nivel de acabado muy lujoso y muy acorde al al tipo de coche que era ¿no? otra parte que ayudó a este Audi A8 que se mantuvo en producción hasta el año 2001 pues notablemente estos concescars sirvieron para desarrollar todo el modelo durante todo este tiempo con unas líneas clásicas que apenas variaron durante el paso del tiempo y que directamente consiguió una línea bastante acercada para el modelo tanto esta primera evolución que hemos visto con el motor V8 TDI como esta segunda evolución con el motor W12 que realmente hizo destacar al modelo y hizo ponerlo como referente dentro del sector incluso en Alemania porque tengamos en cuenta que el primer prototipo se presentó en Frankfurt entonces hay que tener muy en cuenta que se presentó en bueno sí a ver Audi A8 Alemana pero se presentó también en la casa de BMW y Mercedes-Benz que todos jugaban en casa entonces queremos destacar también eso que directamente sirvió como punto de apoyo para una evolución continua del modelo ¿vale? pero también sirvió como una base para plantarle cara de tú a tú lo que sería Audi en los próximos años y que tanto tiempo había estado desarrollando ¿no? porque en los 80 nació el Audi 4 y a partir de ahí gracias a Pieck pues continuó ¿no? a mitad de los 80 estaba el Audi 200 Turbo luego más tarde nació el V8 pero siempre con la idea puesta en plantar cara a las marcas alemanas de alto prestigio ¿no? y Audi no lo consiguió directamente hasta este punto del tiempo ¿no? hasta hasta este límite del tiempo porque directamente sí que habían sacado coches muy buenos y fiables pero no estaban a la altura de la circunstancia ¿no? no era rival por ejemplo los Audi V8 por mucho que fueran rivales no le podía plantar cara de tú a tú al W126 por ejemplo o al BMW Serie 7 de la carrocería 32 porque esos eran más coches a nivel de motor sí que estarían de tú a tú pero no sería tan tan eficaz este modelo si al marco este Audi pues ya sí que avanzaba ¿no? esa línea del tiempo vemos el volante que este no salió en la cadena de producción la línea final con unos aros y un volante bastante amplio ¿no? pero sí que es verdad que el diseño era muy similar a lo que llegó un poco al final y su cambio el Trittronic que tan famoso hizo el modelo ¿no? si la primera versión del ASF contaba con una caja de cambios de 6 velocidades y un motor TDI pues este metieron todo el lujo y le metieron el W12 acompañado de una caja de cambios automática Trittronic ¿no? aquí lo vemos con los 4 aros y el porta matrículas de ASF curioso ¿no? esos detalles de los 90 a finales de los 80 ¿no? como los porta matrículas que siempre tenían un diseño bastante lineal ¿no? otra cosa a tener en cuenta visto así ¿no? y que atrás sale un Audi 100 vemos que lo que decía antes ¿no? precisamente sus proporciones eran muy grandes y eso daba pues una vitalidad y un confort de marcha excepcional para este tipo de carrocería ¿no? también sus bocas la vemos diferente de las bocas de escape son detalles ¿no? detalles que contaba un modelo y otro ¿no? también por el tipo de propulsor que llevaba y lo que tenemos más en cuenta pues o más a destacar era ese motor ¿no? que sí que es verdad que el modelo de producción sí que llevó una tapa que cubría todo el motor y no se veía todo todo el motor W12 curioso que también donde tienen las tomas de aireación vemos los cuatro aeros de Audi que no le quedan nada mal al modelo y que nos hace ver que directamente Audi cuida esos detalles ¿no? esos detalles de confort de hasta el mínimo detalle esa calidad que directamente comentaba anteriormente y que quería demostrar a sus dos rivales de de país como es el caso de Mercedes-Benz y BMW ¿no? que decíamos e incluso pues si salíamos de de la vieja Alemania pues directamente en Japón con el Lexus LS o directamente en Estados Unidos con el Cadillac Seville ¿de acuerdo? vemos un motor pues que nos hace ver también que todo era más complejo de lo que parecía ¿no? todo bien o sea aunque el motor se ve bien pero vemos una batería cubierta vemos todo bien cubierto bien rematado para que el producto final saliera tan 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 bien como salió directamente ¿no? y y es una gozada hablar de este tipo de coches porque nos trasladan a otra época que que ya no no se fabrica ¿vale? el Audi el Audi A8 actual pues probablemente no tenga este mismo nivel de confort que tiene estos viejos Audi A8 ¿no? y con este Concert Car otro detalle que se me iba a olvidar y que no pasa desapercibido es que su parrilla delantera en el caso del W12 era con efecto también así como en aluminio y le quedaba realmente muy bien ¿de acuerdo? con esto ya quiero finalizar el vídeo ¿vale? espero que os guste sobre todo suscribiros y darle a la campanita espero que me dejéis un buen like y espero veros próximamente en este canal del motor ¿vale? donde es nuestro canal de coches como decíamos nos vemos a la próxima un saludo